Hola que tal, bienvenidas, bienvenidos, que gusto darles un abrazo fraterno para iniciar este ciclo académico octubre 2018, febrero 2019. Ahora nos abocamos acá a este practicum 1, donde vamos a tener la posibilidad de poner en práctica, de poner en juego los conocimientos, las herramientas, las aptitudes y actitudes que tenemos frente a la comunicación y particularmente frente al periodismo, que es lo que nos vamos a dedicar en prácticas en este ciclo académico. Mi nombre es Santiago Estérez da Silva, estoy a las órdenes de ustedes para poder ayudarles, a poder aportarles todo lo que en mis manos esté y sobre todo para disfrutar este ciclo, por la experiencia que tengo ya de tres ciclos anteriores en el practicum 1, la verdad es que lo disfrutamos mucho, lo aprovechamos mucho porque tenemos el chance de justamente realizar noticias, entrevistas, reportajes, artículos, reportajes multimedia y con eso logramos aproximarnos un poquito de lo que es la práctica ya profesional. Seguramente varios de ustedes, no sé, me atrevo a decir que bastantes de ustedes ya han tenido experiencias en el campo profesional de la comunicación, sean empresas u organizaciones desde el punto de vista de la comunicación organizacional o sea ya en medios de comunicación como tal. Y eso no invalida a este practicum para nada, sino que más bien, bienvenido y que todos podamos aprovechar al máximo esta práctica. La primera recomendación en ese sentido es que hagamos de esta práctica algo que nos sirva y que nos signifique a nosotros. No lo hagamos por cumplir, por pasar la materia y porque ya con esto estoy un poquito más cerca de conseguir el título, que les entiendo claramente a la mayoría y a todos ustedes, es el objetivo final y queremos ya tener el título ahí, pero en este proceso sí quisiera invitarles a que vean un poquito más atrás de este practicum, vean un poquito más atrás de esta materia, podamos aprovecharla y disfrutarla. Para eso les planteo cómo va a funcionar este practicum. Vamos a tener durante estas 16 semanas, vamos a elaborar una serie de trabajos periodísticos. Para eso tenemos un sitio que ya ustedes pueden entrar y ver lo que han sido los trabajos anteriores. Es un sitio, digamos que es una suerte de blog que tenemos que se llama sala de redacción UTPL, sala de redacción.utpl.edu.es, si no me equivoco, si no ya les escribo por mensaje la dirección exacta, pero lo pueden encontrar como sala de redacción UTPL. Y allí van a ver los trabajos que hasta el ciclo pasado hemos realizado, algunos de los principales que he colgado ahí, porque justamente necesito un trabajo de curaduría siempre publicar algo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder y cuál es la invitación que yo les hago? Como en cualquier medio de comunicación, sea de los tradicionales, prensa, radio y televisión, o sea de los digitales, cuando trabajamos en periodismo, no en redes sociales, no en Facebook, sino en Twitter, desde el lado particular o como un blogger particular, sino como un equipo de comunicación y como un equipo de periodistas, hacemos un trabajo conjunto, colaborativo. Todos nos ayudamos, todos podemos aportar desde nuestras propias experiencias y conocimientos a poder hacer productos más elaborados con mejor calidad. ¿Cómo funciona eso? En cualquier medio de comunicación que tenga un proceso de producción periodística decente, hay una persona que se encarga de hacer la curaduría de los temas y de los trabajos que van a ser publicados. Llámese jefe de redacción, llámese editor, llámese director de noticias, cualquiera que sea el nombre. Bueno, esa figura, en este practicum, la voy a cumplir yo. Yo voy a ser su editor o su jefe de redacción, como quiera que lo pongamos. Voy a ser esa persona que voy a proponerles los tiempos, las fechas y los géneros a cumplir, los géneros periodísticos a cumplir. Ustedes como reporteros, ustedes como periodistas, son los encargados de proponer los temas, de investigarlos, de cubrirlos, de narrarlos, de escribirlos, de presentarlos y de finalmente publicarlos. Yo como su editor, como su jefe de redacción, lo que hago es un seguimiento allí, recomendarles ciertas cosas, decirte, mira, este tema me parece que puede funcionar con esto de acá, te estás olvidando de contrastar esta fuente de acá, está pasando esto adicional, esta foto no está funcionando bien, todos los parámetros, todos los elementos que se necesitan para publicar periodísticamente. En ese sentido, yo quiero aprovechar, y ya por la experiencia que tengo en este practicum, al máximo este ciclo. Les voy a proponer a ustedes un reto un poquito más elevado de lo que veníamos haciendo con los anteriores ciclos. Aprovechando que ustedes están en distintas partes del país, habrá gente en Quito, en Guayaquil, en el oriente, en la costa, capaz ojalá tengamos alguien desde afuera del país, en alguna de las delegaciones fuera del país, ojalá tengamos alguien también de Galápagos, como estamos en diversas zonas, en diversas realidades, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, es importantísimo que podamos aprovechar esa riqueza que tenemos. Y les invito a que las notas que tengamos que hacer, vamos a hacer noticias, vamos a hacer entrevistas, dos entrevistas, vamos a hacer un reportaje en el primer bimestre, en el segundo bimestre vamos a hacer un artículo de opinión, una crítica periodística, una crónica periodística, y finalmente un reportaje multimedia. En todos estos, por favor, ubíquense en realizar algo que sea de su localidad. Vamos a trabajar, como dice un concepto, localmente, desde lo global, o desde lo local, perdón, hacia lo global. En lo local ocurren un montón de cosas. En su barrio, en su conjunto, en su comunidad, en su sector, pasan un montón de cosas que la prensa grande, la prensa tradicional, no la recoge porque no les interesa, solo les interesan los grandes temas de coyuntura. Esos dejémosles a ellos. Nosotros centrémonos en las cosas particulares, en lo que pasa en nuestras localidades. Mi invitación es a que hagamos un periodismo local fuerte, que reactive y que ponga en vista esas cosas o esos personajes que no son tomados en cuenta en la comunicación, como les digo, tradicional, en los grandes medios de comunicación. Convirtamos a esta sala de redacción en una sala para la diversidad, para la multiculturalidad, como se la denomina. Entonces, en cada una de sus localidades, sea que están viviendo en el hipercentro de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, o sea que viven en la parte rural, esas historias, esas situaciones, ustedes tienen que conocerlas más que nadie, para poder contarlas de la mejor manera posible. Periodísticamente, pero desde esa localidad. Y hacerla interesante para que le lea, no solo en esa localidad, no solo en la ciudad o en el país, en el mundo entero. Por eso el concepto de lo global y lo local. Entonces, vamos a hacer un periodismo ciudadano, un periodismo de a pie, un periodismo de barrio, un periodismo de este que está conectado con la gente. Y para eso les propongo que planteen todos sus temas desde esa visión, desde ese interés de contar eso que está sucediendo alrededor mío. Además, eso nos da la facilidad para poder cubrir las cosas. Si usted se plantea, ahora que estoy grabando este video, cuál es el escándalo de moda ahora, no sé, los 13 juicios, o 14, ya no sé cuántos van, que le están planteando, le están poniendo, o le están queriendo poner al expresidente Rafael Correa. Sobre eso leemos, escuchamos, vemos todos los días en la prensa, en los medios. O lo que dijo Maduro, o lo que dijo Donald Trump, o lo que está pasando, o el tsunami en Indonesia. Todo eso ya lo estamos leyendo. Y nosotros, como periodistas de a pie, nos es imposible, sino, yo diría imposible, o tal vez muy, muy, muy difícil, poder acceder a las fuentes reales para poder ofrecer una visión distinta, poder ofrecer una visión, un enfoque diverso de esa noticia, o de esa información que quede grande, coyuntural, de impacto. Entonces, eso no vamos a poder tener acceso y vamos a desperdiciar la oportunidad de hacer una práctica interesante. Si ustedes hacen un buen producto, si ustedes hacen una buena noticia, una buena entrevista, lo que les invito además es, pensemos esta sala de redacción como una suma de sus propios blogs. No es una obligación, pero me interesaría un montón que ustedes puedan abrir ahora mismo, después de ver este video, que puedan abrir un blog, en Blogspot, en Wordpress, y empiecen, si es que ya no lo tienen, empiecen a redactar allí sus propias historias. Hay una recomendación que hacen algunos teóricos para el periodismo, para los periodistas actuales en este mundo digital, de que creemos nuestra marca, nuestra marca de periodistas, nuestra marca de comunicadores. Y la mejor manera de conocernos es a través del trabajo que hacemos. Cuando ustedes escriben en sus blogs, pueden ser por videoblogs, y dan a conocer su trabajo, hay mayor posibilidad de que se contacten con otra que armen redes de periodistas y posiblemente consigan financiamientos, consigan posibilidades de empleo, etc., porque están dando a conocer su trabajo. Utilicemos este practicum para empezar a hacer eso. Como les digo, no es una obligación, es una invitación para que ustedes puedan practicar. Lo que sí es una obligación son las tareas que ya van a ir encontrando o que ya pueden revisar en nuestra aula de este curso práctico 1 y las fechas de las que tenemos que cumplir.